Buenas noches desde la Ciudad de México. Nos encontramos en la Casa Estudios Cien Años de Soledad, el lugar que habitó Gabriel García Márquez durante la escritura de su obra maestra. En este centro, cuyos proyectos dirige Juan Villoro, tendremos hoy una sesión especial del seminario Introducción a la literatura moderna y contemporánea de México. En este recorrido, hemos estado conociendo las grandes obras escritas a lo largo de 120 años de letras mexicanas. Este seminario es gratuito y tiene un enfoque de divulgación. Va dirigido al público en general con una especial dedicatoria a quienes ejercen el quehacer profesional de enseñar literatura. Este seminario forma parte de un programa de difusión literaria de la Fundación para las Letras Mexicanas a través de la Casa Estudio Cien Años de Soledad y se ha puesto en marcha gracias al sólido apoyo de su patronato y a la conducción de su presidente y de su director general. Contamos en esta travesía colegio de ciencias y humanidades y la Feria Internacional del Libro del Palacio Minería de la UNAM, así como el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario y el Instituto Digital César Chávez para el Español en Norteamérica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En esta ocasión hemos vinculado la transmisión de esta actividad extraordinaria de nuestro seminario con el homenaje a Esther Seligson, a ella que ya es luz, toda luz, que con motivo de sus ochenta años ha preparado para hoy la coordinación de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de Teatro UNAM, Descarga Cultura UNAM, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial Radio UNAM y el Centro Universitario de Teatro. En este homenaje, desde hoy, se ha podido visitar una exposición digital permanente en la cuenta de Instagram Esther-Seligson. De igual modo, hoy a las doce del día, se transmitió la pieza sonora Esther Seligson entre arcanos y espejismos con la dirección de Pedro de Tavía. También, a las cinco de la tarde, pudimos apreciar la pieza audiovisual Eurídice Vuelve, con dirección y adaptación de Isabel Toledo. De igual modo, se integró a este homenaje la grabación que la propia Esther hizo de su texto Eurídice para Descarga Cultura y la selección de material de lectura que la UNAM publicó con selección y nota introductoria de Juan Calván Polán. Pero aprovechamos esta coyuntura también para compartirles que a partir de el próximo año dos mil veintidós, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, publicará la reedición de esta novela corta, Otros son los sueños, con la cual Esther Seligson obtuvo el Premio Javier Villarrutia en 1973. Así pues, en esta ocasión, en el Seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México, en el Módulo Renovación y Diversidad de la Literatura, estaremos celebrando los ochenta años de la vitalidad de la obra de Esther Seligson. Ella, cuentista, poeta, novelista, traductora y estudiosa del teatro, es uno de los tesoros ocultos de la literatura mexicana. Acompáñenos ahora a escuchar a nuestros dos ponentes, Mari Carmen Sánchez Zambriz y José María Espinaza en la charla Travesías de Esther Seligson a ochenta años de su nacimiento. En esta ocasión hemos preparado una selección de lecturas sugeridas que estuvimos compartiendo por redes sociales desde la semana pasada para abrir el apetito en el conocimiento de la obra de esta extraordinaria escritora. Además, en esta sesión, con muchísimo gusto les compartimos que la Editorial Cuadribio se ha sumado al homenaje y durante nuestra sesión ofrece regalar a quienes sigan la transmisión en vivo y participen en las franjas de comentarios de las diferentes plataformas con sus preguntas o saludos ejemplares de cicatrices y cuerpos a la deriva. Dos oportunidades enormes de adentrarse en la obra de Seligson. Esta es la primera, el primer paso que se tiene que seguir para recibir alguno de estos libros. Acompáñenos y al final les diremos cuál es el segundo paso para asegurar recibir una de estas obras. Ahora me permito presentarles a Mari Carmen Sánchez Zambriz, con quien iniciaremos esta charla. Ella es ensayista, crítica literaria, editora y periodista. Es compiladora de la antología La Mirada del Centauro, de Verde al Lago, 2001. En 2002 ganó el premio Timón de Oro por su ensayo La Cabeza de Moby Dick, otorgado por la Secretaría de Marina y Conaculta. En 2003 fue editora de la sección cultural de la revista Cambio, en donde Gabriel García Márquez era el líder moral del semanario. Ella ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el área de ensayo, obtuvo la Residencia Artística México-Colombia, y también fue becaria del Centro Mexicano de Escritores en el área de cuento. Otra de sus publicaciones son Entre la Brújula y la Pluma, publicado por la UAM Xochimilco en 2006, e Historias del Ring, de Cali Arena 2012, antología que realizó junto con Alejandro Toledo. En 2018, Mari Carmen Sánchez Zambriz formó parte del grupo de docentes de la Coordinación Nacional de Literatura, impartió el seminario de crítica literaria en Monterrey y en Culiacán. Ha colaborado en diversos suplementos y páginas culturales, así como en Radio Universidad y en Radio Universidad de Chihuahua. Es autora del libro digital Miguel Torga, Voces de la Tierra, editado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en 2020. En mayo y junio de 2020 participó en el seminario web sobre mujeres y literatura, convocado por la UNAM dentro del programa Vindictas, con la ponencia Mujeres por el País de Montaigne, revisión del ensayo en México en el siglo XX. En 2021, Mari Carmen Sánchez Zambriz se ha desempeñado como docente en el área de ensayo para el Diplomado de Creación Literaria de Limba y para la Escuela de Escritores de Sogem. Actualmente, ella tiene una columna de crítica literaria en el periódico Milenio. También es colaboradora de Nexos, del Suplemento Cultural, del diario La Razón, y de Confabulario del periódico El Universal. Así pues, para iniciar esta sesión extraordinaria Travesías de Esther Seligson a 80 años de su nacimiento, y para lanzarnos a nuestro viaje en busca de la riqueza de las letras mexicanas, escuchamos ahora a Mari Carmen Sánchez Ambrist. Muy buenas noches, Mari Carmen, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tienes la palabra. Hay un micrófono que se niega a prenderse y esa circunstancia que se nos cruza con la tecnología, pues, es siempre una circunstancia natural con este encierro. Ahora sí me escucha. ¿Sí? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias. Agradezco la invitación a la Casa Estudio Cien Años de Soledad, y bueno, esta es una invitación para conocer un poco más de Esther Seligson, una autora muy importante de las letras mexicanas. Esther Seligson o el arte de cerrar ciclos. Esther Seligson, 25 de octubre de 1941, 10 de febrero de 2010, Ciudad de México. Fue una autora versátil, enigmática, disciplinada, mística, de voz y escritura enérgica. La memoria resultó ser un instrumento indispensable que nutrió su bitácora lúcida e insatisfecha, regida por principios cabalísticos. Nombrar a las cosas por su nombre es sacarlas de la oscuridad y elevarlas hacia la luz. Ella prefería que su escritura no fuera etiquetada con epítetos que responden más a los intereses comerciales que a su intención como autora. Seligson frecuenta la poesía y la prosa. También pasea del ensayo crónico artículo de opinión al cuento y de este último al aforismo. Utiliza estas herramientas para ocuparse de la relaboración de mitos de diversas tradiciones, como si esa práctica fuera parte de un ejercicio en constante movimiento. Hay quienes tienen la habilidad de pelar una manzana sin que la cáscara se fragmente y entonces se forma una especie de pergamino rojo, casi inquebrantable. Esa imagen remite a la escritura de Esther Seligson, circular, profunda, contenida, atávica, introspectiva, en movimiento, reveladora. Es una autora atípica de intereses diversos que a veces es complejo ubicarla solamente en una tradición, sea judía, hindú o tibetana. Sus pasiones eran el teatro y las religiones comparadas, pues creía firmemente que el origen de la escena dramática residía en lo religioso. De ahí se desprendieron otras obsesiones que marcaron su vida. Por ejemplo, su viaje al Tíbet fue esencial para que decidiera mezclar religiones y luego, por medio de una decantación, obtenía lo que creía lo mejor de ellas. Se volvió practicante del budismo tibetano y solía decir que su ángel protector era la diosa Tara. Esta deidad es la que ayuda a cruzar las aguas de la ilusión, del sufrimiento o del samsara hacia la orilla de la liberación o también es vista como una estrella que orienta en la navegación espiritual. Bueno, aquí vemos una imagen del Tíbet que visitó Esther, con la intercesión de la diosa Tara, especie de rosa de los vientos, que fue su guía en varias de sus navegaciones. Seligson indaga en esa nada repleta de secretos y hoyos negros que es la memoria. Lo hace con paciencia, inmersa en la nostalgia, como si realizara un viaje interior, un palincesto de las distintas etapas que le tocó vivir. Es posible que la imagen de la manzana y la cáscara sea una representación cercana al palincesto que le interesa escudriñar. Bueno, ahí vemos una imagen de la diosa Tara. En el budismo, por encima de todo, el cosmos se erige en símbolo del círculo, la rueda de la vida que hace girar a la naturaleza con sus ciclos, ritmos y movimiento eterno. Representa totalidad, integridad y realización. Ese aprendizaje lo asimiló muy bien Esther. Tras la muerte de su hijo Adrián, pasó seis años en un exilio entre Lisboa y Jerusalén. Entre saudades e introspecciones, supo cerrar ciclos narrativos y vivenciales para dar paso a una nueva etapa. Lo que debió de haber sido una enorme oscuridad, terminó ella por transformarlo en toda la luz. La espiral de la palabra que Esther Seligson elige para representar esos años fuera de México. Perdón, la espiral es la palabra que Esther Seligson elige para representar esos años fuera de México. La cáscara de la manzana que ciertas personas tienen la habilidad de hacer que no se rompa. En ella lo sagrado es la palabra. Acaso pensando en Gastón Bachelard, se definía como una soñadora de palabras, de la escritura misma. Aunque también como si se tratara de un personaje de Beckett. Ella decía que era palabra entre las palabras, en un acto de fraterna hospitalidad más cercano a Edmond Yavés que a Klosovsky, convoca al lector a compartir con ella la aventura de redescubrir de nueva cuenta y de otro modo lo que nunca termina por fraguarse y siempre en cada reencuentro resultará eternamente virgen. El misterio de nuestra fáustica condición humana señala en el epílogo de Acampo Traviesa, recopilación de sus ensayos publicada por el Fondo de Cultura Económica en 2005. De ese tamaño es la invitación que nos hizo para inundarnos de palabras para caminar a campo traviesa. Como refiere Elena Poniatowska, Seligson emparejó su paso al de Marcel Proust, Reiner, María Rilke, Samuel y Samuel Beckett. Los estudió, los evocó, los esculpió con su pluma, rastreó su escritura en el tiempo, desmenuzó su lenguaje y su realidad. Seligson asimila de Proust la manera de abordar la memoria, como un laberinto antisolemne abierto a cambios inesperados y desplazamientos, porque para ella la obra de Marcel Proust será no la búsqueda del tiempo perdido, sino de la manera de descubrir y de iluminar la vida para convertirla en objeto estético, en cosa literaria. Una búsqueda no de fluir sensible del tiempo, sino de su deslizarse de manera inteligente. Desde una reseña de teatro, un poema, un ensayo, hasta un texto, como solía nombrar a sus escritos, tomando en cuenta lo hecho por Marguerite Jursenar en Fuegos, se enfocaba en un tipo de escritura que innumerables ocasiones estuvo presente en ella. Quizá como una segunda piel, los fuegos de Esther Seligson, también fueron relatos, aforismos, poemas en prosa que ostentaban una sorprendente erudición. Al amparo de Jursenar, explora personajes basados en la mitología griega, ¿acaso porque no pudo hallar nada mejor que un universo saturado de arrebatos y debilidades de la condición humana? Mientras que Jursenar prefiere centrarse en nombres como Aquiles, Fedra, Patroplo y Leda, por mencionar algunos, Seligson hace que sus personajes vivan a su manera siendo Electra, Antígona, Tiresias, Penélope, Ulises, Orfeo y Eurídice. En ese mundo desgarrador y a la vez idílico, su prosa queda sostenida por tres ejes esenciales, sueño, mito y renovación, porque sin esta última su literatura sería opaca y convencional. En una entrevista que sostuvo con Alejandro Toledo y Daniel González Dueñas, después de su exilio, ella se reconoce hija de Octavio Paz en la prosa y de Héctor Azar en el teatro. No obstante, otros nombres se suman a la lista de sus maestros, Tomás Segovia, Salvador Elizondo, Juan García Ponce. Y es gracias a Luis Espota que comienza a escribir crítica de teatro, le toma el pulso a la vida en los escenarios del teatro mexicano, reflexiona, sopesa, divaga, soporta, retroalimenta. En esa misma conversación identifica a sus contemporáneos en la narrativa, José Emilio Pacheco y Federico Campbell, en la poesía Elsa Kroos y Alejandro Aura, en el teatro Alejandro Jodorowsky. Una generación con intereses similares que se alimentaba intelectualmente de lo mismo. Estábamos con Octavio Paz o con Carlos Fuentes. Esther era más cercana a Paz. En la fuerza de su escritura convergen el tiempo, el mar, las hojas secas, los sueños y las cicatrices, por mencionar algunos de sus temas. La prosa de Octavio Paz, Mi vida con la ola, haya eco en su escritura, así como la manera de elaborar descripciones y crear personajes en atmósferas intimistas y reflexivas al estilo de Clarice Lispector, de quien fue atenta lectora. Este último puede notarse en Sueño del Pájaro y el Espantapájaros, publicados originalmente en Desueños, Presagios y Otras Voces, y posteriormente en Los Cuentos Reunidos, publicado por la editorial Mal Paz. Esther Seligson y su ramillete de cicatrices insepultas remiten a pasajes bíblicos, instantáneas del judaísmo, de la identidad y del caos. El desasosiego resulta ser una constante, un delirio, por las heridas que va zanjando la cotidianidad. Escribe la autora, uno creería que toda cicatriz implica una herida premia. No siempre es así, hay cicatrices genéticas, algunas otras heredan con la nacionalidad. Según estudios médicos, hay varios tipos de cicatrices, atróficas, hipertróficas, queloides y contracturas. ¿Acaso hay un nombre para la cicatriz que se le formó a Esther Seligson tras la muerte de su hijo Adrián? La forma que Seligson eligió para despedirse de su hijo queda consignada en el poemario Simiente, publicado en Ediciones Sin Nombre, México 2004. El Kaddish del Doliente es una oración que rezan los judíos en honor del difunto para conmemorar su vida y cuando se cumple un año del deceso recurren al Yashiet. Ella, a través de la escritura, empezó a intentar reconstruirse. Columpia tu vuelo entre mis versos más que un recuerdo. Quiero el tono de tu voz sonriente, travieso burlón y si llora agua de riego el llanto, luz de mediodía la tristeza. Retoma, como sea que fuere, devuélveme tu voz. Entre sus aciertos está la manera que tuvo de dar otro sentido a la tragedia a través de la palabra. Bueno, ahí vemos la portada de Simiente y vemos viñetas que realizó su hijo. Simiente fue la manera elegida para exorcizar su dolor. Lo escribió durante una instancia en Israel frente al mar de Ashkelon. Simiente, como contó en una entrevista, es la semilla que siembras, la simiente espermática. Es origen, génesis. Es simiente de luz y también de caos. El caos está lleno de semillas, simiente de la creación. Y es libro de luz porque, aunque suene paradójico, la muerte es la otra forma de vida, la verdadera simiente, la luz. Adrián Yoskovich Seligson reaparece en varios de sus libros. Es una presencia fáustica constante, así lo observa la autora. Desde Simiente hasta todo aquí es polvo. El título de este último libro proviene de un verso de Genei Beltrán citado por Seligson. Se desdobla el viento en remolinos que enturbian la vista. Todo aquí es polvo. El libro más personal de Esther Seligson es Todo aquí es polvo. Bruguera, México dos mil diez. Volumen que en un principio iba a ser una novela, pero que conforme su escritura avanzó, terminó convirtiéndose en un valioso compendio de memorias. Tal vez puede verse como la despedida de Seligson o un ajuste de cuentas con diferentes roles afectivos. Su infancia, que tiene olor a nata fresca. La relación con sus padres y hermana. La familia que formó la muerte de Adrián, los viajes y demás periplos que hizo para poder atemperar el dolor de haber perdido a un hijo. Si hay un común denominador en su escritura es que fluye en espiral, como ocurre con los antiguos libros de la literatura hindú, dado que se cuenta y se recuentan las madejas que van tejiendo el tapiz de esa luminosa conciencia. En el recuento de los años y daños, de forma contumaz y cáustica, a través de la prosa intimista, comparte el gozo de esos instants of vain, a la manera de Virginia Wolf. Resplandores fulgurantes que también fueron parte de Narsia, nombre con el que un sabio cabalista la rebautizó antes de que abandonara Jerusalén. Seligson era hija de un relojero. Desde sus primeros años fue testigo de cómo mecanismos diminutos y exactos se embonan a la perfección y así, sin previo aviso, cesaban de funcionar de manera categórica. Como el día que falleció su madre y su corazón detuvo el vaivén con un simple track, claro, preciso, seco. Ni espasmos, ni estertores, ni siquiera un suspiro. Creo que dejó de respirar mucho antes que el corazón cesara de latir, pues el hálito de vida, ese que llaman alma, ya se había seguramente integrado a su origen divino y dentro de la osamenta sólo quedaba el vacío, la roca de Sísifo, detenida en la cresta de la montaña, ingrávida. Registra en todo aquí es polvo. La crónica puntual y envolvente de sus viajes por Israel, España, África, India y Portugal queda aderezada con el síndrome Seligson, que define como impaciencia de ser, una especial sensibilidad para la autodestrucción que tampoco se trata de un privilegio o gracia, pues cada familia carga por ahí en su árbol genealógico alguna semilla maldita. De otra manera no habría literatura para empezar y para continuar. Yo hablo de mi linaje y de sus sacerdotes sin reino y sin corona. Debe decirse que a los intelectuales de su época siempre les asombró la manera que tenía de hablar Esther Seligson, de una forma clara y puntual, en ocasiones hiriente porque decía la verdad. Poniatowska la define como una mujer definitiva, difícil y rotunda. En su momento pocos críticos literarios comprendieron su valor y la propulcritud de su estilo y la coherencia poética. Aquí vemos la portada de Otros son los sueños y en la fotografía anterior era, es esta la foto que está en la contraportada de este libro Otros son los sueños. Gracias. Del mismo modo que Proust, ella no deseaba conformarse con lo simple, aborrecía los lugares comunes y los atajos literarios. Apuestaba por sacar al lector de su zona de confort y quizá eso se debía a que no fuera una autora de multitudes, sino que se diría, parafraseando a Quevedo, de pocos periodotos lectores. Genéi Beltrán explica en una cuciosa revisión a la obra seleccioniana vertida en el epílogo a cuentos reunidos Malpaso, México dos mil diecisiete, que dominada por una mezcla de aristocrático orgullo y extrema timidez, no hizo nunca el menor esfuerzo por frecuentar los sellos transnacionales, ni por cabildiarse premios aquí y allá. Más aún, el carácter franco y retador de su persona, poco hacía para dotarla de habilidad en el género literario que más ayuda en la carrera de los escritores en México, las relaciones públicas. Caben aquí algunas preguntas. ¿Cómo se trataba de una escritora diferente en su momento no fue leída con atención? Encasillarla como rara sería caer en una inmediatez sin fundamento o repetir falacias que en nada contribuyen a explicar su obra. ¿Era rara porque hallaba en los mitos actualidad y acertaba incorporarlos en sus textos como abanico de espejos? Probablemente es inclasificable porque su prosa no muestra concesiones estilísticas. ¿Solía ser poco convencional quizá por como Edmond Yavés iba en busca de la alquimia cotidiana a través de la palabra? Seligson era exigente consigo misma, detestaba los facilismos literarios, la simulación. Poniatowska la retrata definitiva, difícil, rotunda. Pedía al lector un esfuerzo, pretendía crear un lector sabio como ella, que entendiera y se identificara con sus pasiones. ¿Cómo fue recibida por la crítica literaria? En realidad figuran pocos registros sobre su obra. Ha contado con lecturas atentas de José María Espinaza, Alejandro Toledo, Vicente Leñero, Elena Poniatowska, Genei Beltrán, Fabián Bradú y Sandra Lorenzano. Aquí vemos un collage de pues la mayoría de ediciones de Esther Seligson. Nos faltan por ahí los cuadribio, pero este, si los tenemos. En el diccionario crítico de la literatura mexicana, 1955-2005, Christopher Domínguez le dedica apenas un par de páginas. Observa que el sustento de la obra de Seligson se debe a que ella ha aprendido de sus maestros, autores traducidos por ella, Ciorán, ya ves, por ejemplo, y que les ha dado la custodia de su conciencia, de su buena y su mala conciencia. Aunque reconoce que Luis Ignacio Elguera debió de haberla incluido en la antología del poema en prosa en México, señala que no todo lo que ha escrito Seligson le satisface y que en muchas de sus páginas abunda como defecto lo que en otras es virtud. La entusiasta celeridad del estudiante que convierte en apuntes escolares todo lo que toca. Es frecuente que en Seligson me guste más lo que ella piensa que la manera en que lo escribe. Extraña, me extraña, que conociendo su intención de ubicar autores y elaborar constelaciones literarias con temas en común o por el estilo literario, no logra el crítico eliminar sus prejuicios alrededor de los textos seligsonianos. Sin embargo, la buena literatura alejada de los reflectores permanecerá. Quiero confiar que a Esther le sucederá lo mismo que a Francisco Tario, el escritor fantasma, su amigo a quien dedica el relato por el monte hacia la mar, quien ahora cuenta con más lectores que durante los años en que publicó sus libros. Lo que en realidad ha faltado es que se lea y escriba sobre Esther Seligson con la misma atención que ella lo hizo con Virginia Woolf, Clarice Lispector, Marcel Cruz, Emanuel Levinas, Cioran y Edmond Yavés. Y que los estudios comparativos no funcionen a la inversa. Se trata de acercar al lector, invitarlo a ser cómplice de una lectura inteligente, alejada de facilismos comerciales o clichés cargados de violencia. Que la academia no quiera jugar en contra y restar interés en medio de intrincados laberintos saturados hermenéutica, porque es lo que menos necesita la obra de Esther. El 8 de febrero de 2020 se cumplió una década sin Esther Seligson. A ella le habría gustado que sus cenizas quedaran dispersas en el río Tajo desde Toledo para unir sus amores. El segundo mes del año fue el mes de su partida y curiosamente es la época que la motivó a decir ante un día soleado en la Ciudad de México, en febrero azulean las jacarandas. El azul se exhibe como una premonición, porque para ella la muerte ha de ser entrar en un mar infinitamente poroso, azul, zafiro, brillante, traslúcido. Y a propósito de flores, ella al final de las presentaciones de sus libros, antes de que el público se levantara de sus asientos, les pedía que alzaran la mano para saber quiénes eran escorpión como ella, y les solicitaban que hicieran una fila para entregarles una rosa roja, flores que se multiplicaban como por arte de magia, pues al parecer todos la habían visto llegar con sólo un par de docenas. Al resto de los asistentes les obsequiaba chocolates que contenían un breve mensaje de las fuerzas benéficas del azar. Así hoy, en su cumpleaños 80, ofrezca una rosa roja virtual para los nacidos bajo el signo de escorpión. Muchas gracias. Muchas gracias a Mari Carmen Sánchez Zambriz por esta revisión de la obra de Seligson. Muchas gracias por la rosa para los nacidos en escorpión. Estamos en la sesión travesías de Esther Seligson a 80 años de su nacimiento dentro del seminario Introducción a la literatura moderna y contemporánea de México. Estamos vinculando esta sesión extraordinaria de nuestro seminario con el homenaje a Esther Seligson, a ella que es luz, toda luz, y que se ha desarrollado a lo largo de este día con una serie de actividades desde las plataformas virtuales. Actividades que hemos disfrutado mucho y que sin duda acercarán la obra de Esther a nuevos lectores y lectoras. Ahora me permitiré darle la palabra a José María Espinaza. José María Espinaza se encuentra físicamente aquí en la Casa Estudios y un año a soledad, en el estudio que ocupó Gabriel García Márquez, allá por los años de 65 y 67, para escribir Cien Años de Soledad. José María Espinaza es ensayista y poeta. Él realizó estudios de cine y literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor, periodista y editor. Fue asesor de difusión cultural y jefe de relaciones culturales del Departamento de Publicaciones y del Departamento de Actividades Literarias de la UAM. Fue miembro del Consejo de Redacción de Intolerancia, director de la orquesta y Nitrato de Plata, editor de Nueva Época, secretario de Redacción de Casa del Tiempo, Tierra Adentro, La Jornada Semanal. Fundó y dirigió durante dos años el suplemento Ovaciones en la Cultura, periódico para el cual realizó las enciclopedias deportivas Mundial de Fútbol 1, Mundial de Fútbol 2 y Olimpiadas. Es director de Ediciones y nombre, coordinador de producción editorial del Colegio de México, lo fue. Es director del Museo de la Ciudad de México y pues ha sido colaborador de Casa del Tiempo, La Jornada Semanal, Novedades, Nueva Época, Vuelta, ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y la Cultura y las Artes. En 1995 ingresó al CENCA, al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Tiene una obra poética y ensayista muy amplia y es uno de los grandes conocedores de la obra de Esther Seligson, como Mari Carmen Sánchez-Sambriz y como lo ha señalado Mari Carmen. Muchas gracias, José María. Ahora es cuestión de prender ese micrófono rojo y te cedo la palabra para continuar con esta charla Travesías de Esther Seligson. Gracias por esta presentación, gracias a Mari Carmen por su repaso y recorrido por la vida y obra de Esther. Quiero dar los agradecimientos de rigor a la Fundación para las Letras Mexicanas y a la Casa Estudios Cien Años de Soledad en que me encuentro, el lugar que fue espacio de escritura de una de las obras maestras del español en el siglo XX, Cien Años de Soledad, y que ahora se ha convertido en un centro cultural muy activo a través de la virtualidad a la que la pandemia nos orilló en estos últimos meses, ya años. Yo quiero pedir disculpas, no voy a tener un acompañamiento visual como tuvo Mari Carmen y no voy a ser tan ordenado en el recorrido que voy a hacer por la obra de Esther, porque voy a mezclar distintos niveles, uno personal, uno de carácter crítico, otro por mi oficio de editor y de editor de muchas de las obras de Esther. Entonces voy a saltar de un nivel a otro hilando juicios y recuerdos que puedan complementar el espléndido retrato que Mari Carmen nos hizo de Esther. Hace un par de años, un poquito antes de que saliéramos al confinamiento o entráramos al confinamiento, yo publiqué un libro que se llama Notas para una política del texto y es un libro de 700 páginas donde hay un largo ensayo sobre Esther en el que desarrollo una mirada que quiere ser comprensiva y coherente del conjunto de su obra a partir de mi experiencia como lector. Alguna vez en una presentación de un libro, a lo mejor fue la de Simiente, yo dije que editores como yo, editores como Ediciones Sin Nombre, estaban en la posibilidad de ser instrumentos del autor y que si el autor llegaba con un libro que en lugar de ser cuadrado era redondo, pues había que pensar cómo se lo hacía y si en lugar de redondo era esférico, pues la complicación era más grande. Obviamente yo lo decía como un guiño cómplice a Esther, a quien hicimos caso en todas las cosas que nos pedía, así a veces fueran un poco enloquecidas en sus libros, en la edición de sus libros, pero Esther se lo tomaba en serio, entonces una semana después llegó con un libro esférico que no pudimos editar como ella quería, pero que sí llegó a estar en soporte papel. En los agradecimientos quiero hacer una mención especial de Genei, que ha sido también un constante editor y divulgador de la obra de Esther y que me invita cada cierto tiempo en ese cerrar ciclos que mencionaba Mari Carmen a participar en estas mesas redondas o charlas que recuerdan a Esther a los cinco años, a los diez años, a los en el aniversario de la morada en el tiempo y ahora con el motivo de ese cumpleaños ochenta que celebraríamos con ella, como celebramos con ella en este, en esta conversación. El, el escritor secreto que quiso ser Esther cada vez es más conocido, tiene un público mayor y sin embargo no deja de ser un escritor secreto porque, como yo le dije alguna vez y lo escribí sobre su obra, el milagro cuando se explica no deja de ser milagro. Entender un milagro no significa quitarle su connotación de milagro, sino conservarla y entenderla mejor. Por favor, Mari Carmen hizo ese recorrido inteligente y acucioso por los distintos géneros que Esther cultivó. Yo, una de las cosas que dije en las últimas páginas del ensayo que está incluido en el libro que mencioné, es que Esther nos sorprendía a todos y que en, en los años ochenta que yo hice una revista juvenil, ya no tan juvenil, pero una revista independiente que se llamó Graffiti y le pedimos un texto, un cuento, un ensayo, ella nos dio un poema. Y nos sorprendió. No la imaginábamos como, como poeta. Ese poema se publicó en la revista, revista que ella después buscaba en las pocas librerías en que estaba distribuida para comprarlas y tirarlas a la basura porque ya no le gustaba su poema y decía que no debía haber hecho nunca la afrenta o el riesgo de escribir poesía. Sin embargo, en años posteriores, desarrolló esa vocación que yo creo que fue la original. Que hay ahí una, toda su obra está tenida por la poesía, incluso las crónicas más obviamente periodísticas. En ese sentido, cuando se publicó su obra reunida en el Fondo de Cultura Económica, no sé si ese libro lo llegó a ver ella impreso. Sí, Genei. Sí. La verdad es que se volvió una revelación. Es uno de los mejores libros de poemas de la generación de los nacidos en los años 40 y por eso en ese libro señaló en un determinado momento que Esther es una de las narradoras más importantes de finales del siglo XX y una de las poetas más deslumbrantes de principios del siglo XXI. El texto que les voy a leer, como les dije, tiene distintos niveles y mezcla una cosa que Esther pedía a sus lectores, que era una mirada apasionada y apasionadamente crítica. Hace 12 años murió Esther. Yo fui su amigo y editor durante muchos años, pero cuando murió tenía casi cinco años de no verla. En esos años, sin embargo, seguí desde lejos su vida, lo que hacía y lo que publicaba, como lo he hecho después de su muerte. La ilusión de que el tiempo transcurre hace que el dolor por la pérdida ceda y deje su lugar a una lectura serena de la obra. Pero eso aún no me ocurre. Leo sus libros póstumos, releo los que publicó en vida y algo inexplicable crece en mi lectura. No solo ese misterio que siempre supe que estaba ahí, sus libros no son fáciles, incluso si resultan a veces factor de un entusiasmo inmediato, se me inmiscuye en la lectura demasiado la amistad y el cariño. Los vaivenes sufridos en años de colaboración y conversaciones en distintos proyectos. Cuando Genei me invitó en algo que, como dije, ya es una especie de rito a recordar a Esther, pensé en qué hacer para la ocasión. La palabra ocasión la pongo entre comillas porque es todo lo contrario de algo ocasional. Hace apenas unos meses publiqué un extenso libro que incluye muchas de las páginas que le dediqué a su obra y pensé que no me costaría entresacar algunas ideas y glosarlas en su memoria. Pero no, no me funcionó. Me resultó difícil ser analítico, hablar del texto y no de la vida. Pero tampoco quería, es algo que no me gusta y no le habría gustado a ella, ponerme sentimental. Y, sin embargo, su escritura está llena de sentimiento, incluso, si queremos, de sentimentalismo. Es una literatura que, incluso cuando escoge una actitud de distancia y frialdad, está ardiendo y quema. Bueno, creo recordar que el dramaturgo Hugo Arguelles, amigo de los últimos años, fallecido algunos antes que ella, la llamaba Quimera. Y sí, Esther tenía algo de Quimera, pero no, aunque también, por la definición más conocida, monstruo fabuloso que se representa con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón, sino por otra, menos popular, la quimera es sueño o ilusión que es producto de la imaginación y que se anhela o se persigue, a pesar de ser muy improbable que se realice. Uno de sus libros más inspirados lleva por título Indicios y Quimeras, libro que le publiqué allá por los finales ochenta. Ella se la pasó persiguiendo Quimeras hasta que las alcanzó y fue más allá. Me puse a releer su libro Cicatrices, ya póstumo, pero que reúne textos que ella publicó en vida y son esas cicatrices lo que me hicieron pensar en una escritura quemante, que abraza más que abraza. Cuando publicó bocetos para un San Jorge, hace tal vez cuarenta años, se empezó a fraguar en mi conciencia la idea de que Esther no acabaría siendo la gran narradora que fue, sino algo más extremo, la extraordinaria poeta que tal vez no estaba segura de querer ser. Una literatura que quema, que arde entre las manos y lastima los ojos por su intensidad, pero de la que uno no puede apartar la vista, insumisa, contradictoria, en busca de una paz reveladora que, me temo, ella no alcanzó, pero que sí nos legó a sus lectores. Me duele leerla y releerla por su recuerdo, pero también la vuelve presente. Comprenderla del todo es una asignación que aún tengo pendiente y que probablemente no aprobaré nunca, pues algo me inquieta en el otro lado de la orilla reflexiva. Lo diré brutalmente. Ella que tuvo todo para ser feliz, no quiso serlo. La felicidad le parecía algo trivial. Por eso, me sigue sorprendiendo esa capacidad que tenía para entrar en la luz y rechazar la iluminación y volverla de pronto pura sombra. Autores tan desencantados como su admirado y después vituperado Seorán, eran en medio de la más cruenta batalla, capaces de pronto de bajar las armas y rendirse a la iluminación sin importar su condición efímera, su volatilidad, su naturaleza de quimera. Eso le parecía una debilidad inaceptable. De allí que las prosas extraordinarias de cicatrices, sin importar su pertenencia genérica, sean hirientes, dolorosas, hasta la extenuación, incluso más aún cuando dibujan hermosos poemas de amor. Como si las palabras fueran en su acontecer inevitables cicatrices, heridas cerradas en la también inevitable duración, que también de forma inevitable sería interrumpida por la ausencia de duración, la muerte, la inaceptable o inevitable muerte. Muchos inevitables en dos oraciones. Y mientras la leo, pienso que su interés por el trato, por el teatro, venía de esa necesidad de volver toda cicatriz un rito de expiación. Una ceremonia reverencial a la posibilidad que tuvo de ser. Diría que hay momentos en que Esther bordea el límite de una escritura prohibida. No el nombre impronunciable de Dios, sino el no menos impronunciable del dolor. Con la sospecha de que son lo mismo. Ella lo sabía y lo aceptó cuando abrió los brazos al don de la poesía. Pero la revelación fue entonces una oscuridad total. Por eso, el extraño y desconcertante título, Negro es su rostro. ¿Cuál es entonces la frontera o el límite de la escritura? Se puede hablar de nombrar el silencio, escucharlo o bien de decir lo indecible, pues la escritura de Esther siempre se articula sobre paradojas y contradicciones, sobre esa necesidad de intensidad que la caracteriza. Y sin duda, la violenta y la exhibe en su condición humana, en su volubilidad afectiva. La religión, por ejemplo, ya lo dijo Mari Carvin, fue para ella un anhelo, un deseo, una orientación. Pero su religiosidad no se cumple como tal. Hay un escepticismo intrínseco a la experiencia, a su experiencia, al que no pudo renunciar. El racionalismo que articula como razón de lo inexplicable, como sustento del misterio, entra en confrontación con la propia experiencia. La insatisfacción del pesimista que no se consuela con constatar la tristeza del mundo, la vacuidad de la vida, esa es la suya. De ahí a la iluminación, sin importar su condición o efímera, su volatilidad, su naturaleza. Mis prosas, poemas desde luego, tienen parentesco con algunos textos de los de Arrola, los de Paz, en Águila o Sol, los de Francisco Otario, pero son más radicales porque su destinatario es una alteridad del propio yo. No hay destinatario que no sea ella misma y eso hace que intuyamos un cierto autismo en la intensidad. Ester no busca y cuando se lo dije se enojó, no busca la página perfecta. A veces la consigue, pero ella es consciente de que esa página es imposible. Deudora, pues, de la escritura de Elena Garro, de Inés Arredondo, de Amparo de Ávila y otras escritoras unos años mayores que ella, no es encasillable en una sensibilidad femenina. Aunque sí, también. Ni funciona ideológicamente. Su lamento íntimo fue encontrando su tono más propio a partir de que empezó a escribir en verso. No se trata de un hecho formal fortito. Fue desde siempre lectora de Rilke y comparte con el checo esa hipersensibilidad tan a flor de piel en la que las cicatrices siguen siendo heridas abiertas. El verso le dio derecho al tartamudeo, al quiebre de la voz, al llanto como canto. Eso es lo que vuelve tan radical su pesimismo. No llora para liberarse del dolor, vivir el duelo o encontrar una catarsis. Al contrario, llora para que el dolor no se olvide. La desgracia está presente sin por ello olvidar la vida como voz. pero ¿y entonces? Busca permanecer en esa desgracia legitimada por la gracia porque incluso ella, la desgracia, debe ser vivida como un don. El lector, al menos el que soy ahora, no lo acepta del todo. y es por eso que como señalé al principio no puedo establecer distancia, olvidarme de ella, Esther, para ocuparme de ella, la escritura, la escritora, y me veo discutiendo con su presencia en esas discusiones que terminaban a veces de mala manera y que acabaron provocando una distancia física. Esto, más que un señalamiento literario, es una confesión personal y me pesa. Pero el tiempo que nada cura es, sin embargo, un analgésico eficaz. ella, esa escritora secreta, está cada vez más presente entre nosotros, gracias en buena medida a la labor de Genei, que ha mantenido encendida la llama de su escritura en distintos libros. Ha seguido una estrategia muy propia de ella al crear ordenamientos de sus textos un tanto azarosos y aleatorios, producto de afinidades selectivas evidentes, por ejemplo, cuerpos a la deriva. A la vez, se ha encargado de que los libros que ella dejó terminados se publicaran y se publicaran bien. Una tarea pendiente, que sé que en su momento intentó, fue la publicación de sus obras completas. Ese recurso editorial que suele permitir a los lectores una distancia efectiva gracias a la mirada de conjunto. 80 años es una cifra redonda, pero para quien la recuerda, todo es motivo, toda cifra es motivo. Para ese recuerdo, toda cifra tiene la redondez de un tiempo que vuelve, idéntico a sí mismo, pues al tiempo que se precipita por el cauce de su río, nos permite saludarla, Esther en la otra orilla y ver como ella también levanta el brazo y con la mano nos dice no adiós, sino hola. Muchísimas gracias. Muchas gracias querido José María, ha sido un momento muy emotivo para todos quienes conocimos a Esther, quienes la hemos leído, ha sido una oportunidad que esta circunstancia de los 80 años ayudará también a aquilatar esa importancia de las relaciones afectivas que tejen en nuestros caminos como escritores, como lectores y pues hay una serie de comentarios y preguntas que han estado surgiendo en las redes sociales. Primero que nada comento que nos encontramos en el contexto del seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México y nos hemos vinculado con el homenaje a Esther Seligson que la coordinación de difusión cultural de la UNAM a través de distintas áreas como Teatro UNAM, Descarga Cultura UNAM, la Dirección de Fomento y Publicaciones, Radio UNAM y el Centro Universitario de Teatro han hecho para recordar los 80 años de Esther Seligson. Nos escriben de varios lugares a la hora que estaba terminando Maricarmen en su presentación hay dos comentarios en el canal de YouTube Kiak AC desde Cuernavaca nos dice maravillosa presentación de Maricarmen Sánchez Sambriz me transmitió la magia y luz de la escritura de Esther Seligson una rosa roja también para usted o un chocolate a elegir nos dice en joe dromo fascinante el recorrido que hizo Maricarmen Sánchez Sánchez Sambriz por la vida y obra de Esther Seligson si ya me interesaba la escritura de Seligson su participación alimentó mi curiosidad desde las plataformas de la UNAM nos escribe Esther Apia dice un placer escucharlos y verlos dialogando en la apasionada vida de Esther también nos comenta lo siguiente David Paredes Hernández durante el confinamiento me di la oportunidad de leer Críptico edición que recopila tres obras de Seligson y que tuve varios años guardada fue un descubrimiento profundo y místico es una gran noticia que la UNAM reedite una novela suya y que poco a poco se haga una revisión de su obra en efecto este anuncio que hacía de la publicación en la colección relato licenciado vidriera de Libro Sunam se aparecerá el año próximo es una colección dirigida por el escritor Álvaro Uribe otros son los sueños forma parte en efecto de aquella edición de Tríptico que prologó José María Espinaza para la colección lecturas mexicanas creo que la tercera serie y aparecerá próximamente esta revisión también escribió David Paredes cuando terminó su participación Mari Carmen dice wow qué anécdota tan bella a mí me habría tocado una rosa de Seligson es decir lo que nos dice David es que es Scorpio también hay un otro comentario que nos llega aquí del doctor Rogelio Arenas Monreal con mucho interés esperando el desarrollo de esta sesión extraordinaria en homenaje a nuestra querida Esther Seligson en efecto escritora atípica a quien aprendí a escuchar gracias a mis amigos Guillermo Arreola y Braulio Peralta felicidades y enhorabuena por la acertada organización de este merecido homenaje saludos cariñosos de Tijuana y un gran abrazo fuerte para José María Espinaza muchas gracias al doctor Rogelio Arenas Monreal nos escribe también Laura Leticia Lara Méndez buenas noches gracias por ofrecernos tan importante charla de otra de las grandes escritoras mexicanas nos saluda Rosy Flores desde Azcapuzal con la Ciudad de México muchas gracias por organizar esta hermosa interesante conferencia vamos con las preguntas nos hace una pregunta Ilse Sánchez Quintero desde Hidalgo hay alguna parte de su obra en que se puede ver de manera contundente su conexión con Octavio Paz José María no sé si dentro de las historias del vínculo personal de Esther Selyson con Octavio Paz podrías iniciar tomando la palabra Sí bueno Esther perteneció a una generación en la que Octavio Paz proyectó una sombra iluminadora Paz tiene su desarrollo más pleno justo en el momento en que Esther tiene 18 20 años y lo lee con una fascinación extraordinaria y ella misma decía que el nombre para su generación debía ser el del libro de Octavio Paz Los hijos del limo ¿sí? yo creo que fue una admiración plena y además o por eso una admiración crítica recuerdo por ejemplo esas bromas que decía después de Octavio Paz en México todo es Cuautitlán y agregaba y lo peor es que Octavio Paz también es Cuautitlán no entendía si era para extender la legislatura mexicana o para señalar la parte menos luminosa de paz en sus ensayos se nota mucho la manera de entender la literatura y Mari Carmen señaló con claridad como un libro como Águila o Sol en esa transición del verso a la prosa como forma del poema influye mucho en narradores mi vida con la ola es uno de los cuentos más perfectos de la literatura mexicana nunca hablamos de Paz como un cuentista pero es autor de ese cuento y ese cuento Esther casi se lo sabía de memoria entonces yo creo que sí que hay a todo lo largo de su obra las pistas de esa de esa lectura fervorosa admirativa y crítica que hizo del gran poeta mexicano muchas gracias José María no sé Mari Carmen si tú quieras apuntar un poco sobre la vinculación Seligson Paz como como lees tú esta bueno una suerte de magisterio que en efecto Octavio Paz tuvo sobre la generación a la que perteneció Esther pero pues fue también una cercanía por el hecho de que ella empezó traduciendo a Choran para plural cuando Paz decidió publicar a Choran y quizá también esta esa vinculación no sé cómo la adviertas tú en la obra de Esther gracias yo sí veo que pues hay esa esa influencia hay cosas de Esther que que yo que yo no que yo no conozco tanto como como Espinaza y como Gené porque la conocieron más yo soy más un acercamiento de lectora una intuición y a veces este no hay una comprobación de cosas que si haya leído Esther son más o menos esas observaciones mías pero ahorita por ejemplo recuerdo la entrevista que le hace a Paz y está incluida en la campo traviesa y es sobre la hija de Rapacini la ópera y también recuerdo que había ese comentario de que Esther le presenta a Paz a Choran entonces por ahí también está ese vínculo y bueno ella si se siente con esa influencia de Paz vas a leer como bien apunta José María Espinaza los ensayos de Paz y ver ese eco que hay en Esther esa prosa limpia esa literatura de ideas esa manera de llegar al ensayo yo si la veo como mucha influencia de Paz en Esther esa sería mi observación muchas gracias Mari Carmen hay más comentarios nos expresa lo siguiente David Olguín a quien le mandamos un cariñoso abrazo dice gracias Mari Carmen y José María gracias Gene una hermosa selección de fotografías de la inolvidable Esther mi hijo de Drolmo participa ahora diciendo se siente el cariño el respeto y la nostalgia por Esther gracias José María Espinaza Ana Orozco Aguayo señala lo siguiente gracias por su sinceridad José María Adriana Orozco Bernaldez dice sentidas palabras expresadas muestra de que aún de que aún existe el dolor gracias gracias por abrir su corazón a los participantes José María Esther Medina confiesa lo siguiente me han hecho llorar las palabras de José María Jack Seligson con quien me disculpo porque no le mandé a tiempo el enlace de Zoom pero Jack si me escuchas por ahí está allá en tu correo nos dice Jack lo siguiente hermosas y sentidas palabras de José María Espinaza gracias Jorge Torres Reyes desde Colombia dice magnífico doctor José María gracias por este regalo literario hay una pregunta que nos hace José Avilés ¿cómo se vinculaba Esther Seligson con su condición judía? ¿la aceptó siempre? ¿cómo está presente en su obra? no sé José María si quieres participar con algo de lo que ella te habría comentado compartido sobre su amor y odio por su condición judía la condición de los escritores en general voy a partir de una cosa muy abstracta para después tratar de llegar a algo más concreto la condición de los escritores en el siglo XX es que heredamos un mundo sagrado abandonado por los dioses es la famosa frase de Nietzsche los dioses nos han abandonado Esther era particularmente susceptible a ese abandono y de ahí su religiosidad una religiosidad en cierta manera abandonada por eso la búsqueda que señaló María Carmen en distintos ámbitos incluso el católico hay que recordar lo que escribió sobre Enrique Tauchoá por ejemplo la atención que le prestaba a la experiencia religiosa precolombina su interés por las cosmogonías nahuas y mayas el judaísmo y después la visita al Tíbet y ¿a quién de ustedes le hizo la carta astral? Esther ahí ya van dos que levantaron la mano todo eso era parte de de si los dioses se habían ido los habían abandonado había que perseguirlos había que ir tras ellos no podemos vivir en el abandono de la Deidad o de lo divino tenemos que reencontrarnos con ella no lo hemos conseguido es muy claro la 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 cultura del siglo veintiuno cada vez muestra más esa esa condición sí pero esa condición es la que le da sentido a esa búsqueda Esther estudió con rigor la cábala y por ejemplo no hemos mencionado ninguno que después de su amistad y rompimiento con Sioran ella es la primera mujer aceptada en la cátedra de Manuel Levinas para estudiar la cábala dicho en buen español está cabrón Levinas no aceptaba fácilmente a los hombres algo debió haber visto en Esther que la aceptó en su seminario y el interés final por Rushdie por ejemplo creo que el curso que dio en la fundación Eduardo no tú me dirás si era sobre Rushdie a los alumnos les dijo se tienen que leer las obras de Rushdie porque esa va a ser la materia de mi curso entonces el anhelo de lo religioso estaba presente siempre muchas gracias José María hay una pregunta que cromaricalmente puede resultar pertinente Iván Vázquez dice ¿cuáles serían las semejanzas y diferencias de la obra Esther Seligson con la de otras escritoras mexicanas judías como por ejemplo Margot Glantz que es una autora a la que has frecuentado en tus textos bueno pues yo diría que que la diferencia es que Esther es más intimista es esta cuestión de de una introspección de ese recorrido que yo les hacía esa comparación como como pelar esa manzana y esa cáscara ¿no? entonces más o menos ese ese periplo este yo lo veo en varios textos de Esther y esta cuestión de sus este presencias entre lo místico y bueno este interesada por por la religión por la filosofía por por la reflexión del acto mismo de escribir eso es algo muy interesante que pocos autores este han reflexionado como ella ahorita me viene a la mente César de Pavés en el oficio de escribir este y bueno pues pues otros otros autores reflexionando claro Paz acerca de la escritura y Esther Seligson hablando de de el acto de escribir ¿no? eso también es un tema de sus de sus ensayos Margot Glantz lo que hace es este tener esos puentes donde dice bueno ya tengo un conocimiento de la academia de Sor Juana de las monjas coronadas del siglo diecisiete dieciocho y entonces ella empieza a hacer una este pues una novela ensayo para mí este la visión de Margot Glantz es que con las limitaciones que ya tiene la novela con esta crisis en la novela ella hurga para hacer una historia que parte un poco de una situación autobiográfica como es el rastro entonces a partir de ahí vemos que también logra mezclar ese ensayo diario reflexión hasta de clase de anatomía con con esto que pasa con con el ex marido de de la protagonista Nora y bueno y entonces este Margot Glantz hace esa mezcla de género literario algo híbrido pero ya esté algo más cercano a la novela ¿no? yo vería que Esther es una cuestión más intimista tiene que ver más con esa crónica con recuperarse de ese golpe tan fuerte de haber perdido a su hijo no hay una palabra que defina como pues esa pérdida del hijo hay un nombre para decir que alguien es alguien es viudo viuda pero cuando se muere un hijo pues no hay ninguna palabra que lo pueda definir ese dolor esa introspección que ella va a tener pues va a estar en constante en sus textos y bueno a mí me parece que un libro muy interesante de Esther es todo aquí es polvo ¿no? una lección magistral de cómo se hace crónica ensayo este diario y es un es un libro que bueno pues ojalá se pueda reeditar ojalá está dentro de los pendientes seguramente de GENEI para que se se vuelva a poner otra vez en circulación porque desde 2010 ya no ya no se ha puesto otra vez más a circular ese libro ese libro y bueno pues circula en en algunos fragmentos en PDF creo que publicó dos dos textos creo que un texto relacionado con su madre y el el de la infancia en la revista de la universidad pero ya después ya es este complicado conseguir algo sobre ese magistral libro ¿no? pero yo sí las vería un poco con otros intereses este Margot Glantz con esta cuestión ya de a veces de de hablar de su familia como en las genealogías como entrevistando a su padre a quien confundían con este con Trotsky una cuestión anecdótica esa introspección así de de su de su familia y bueno este con Esther es más como un ajuste de cuentas ¿no? ese pasarse como un juicio ella misma ¿no? antes de que otros la juzguen pues ella se juzga y hace una visión muy interesante del entorno eso es lo que yo vería como como diferencia y Margot Glantz a veces no es tanto esa esa introspección sino pues una mezcla de géneros literarios o o o a lo mejor perdón algo más cercano a la ficción gracias muchas gracias querida Mari Carmen hay una pregunta que hace Luis Jorge Andrade y creo que ya la han respondido de diferentes maneras José María y tú la primera pregunta es ¿en qué género literario es mejor Esther Seligson? por lo que comentaba José María pues sería la Seligson poeta ¿no? y luego la segunda pregunta es ¿qué libro me recomiendan para empezar a leerla? y ahora la respuesta Mari Carmen pues sería todo aquí es polvo pero esa es mi interpretación no sé si me estoy adelantando yo te preguntaría José María si hay el libro que tú le recomendarías a alguien que decida leer por primera vez a Esther Seligson yo creo que tiene que ver un poco con lo que señalaba Mari Carmen hay que pensar que está en este momento en fácil disposición de los lectores yo creo que todavía hay ejemplares de libro de narrativa en el fondo y el libro de ensayos en el fondo esos son dos muy buenos referentes son fruto de selecciones muy rigurosas que hizo la propia Esther para su publicación en el fondo y pueden ser pues el equivalente más cercano mientras no se publique la obra completa de una especie de obra escogida si le prende la lectura de Esther entonces puede ir a buscar otros libros porque por ejemplo La Morada en el Tiempo que es el libro que ha en en el que Esther es un más vamos a decirlo así es el el libro en el que ella se jugó es su tirada de dados es su 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 apuesta creo que es inencontrable no sé si hay una edición reciente digo hay como tres o cuatro pero creo que ya no se consiguen fácilmente a lo mejor en librerías de viejo y además si un lector entra a la hora de ser por vez primera por La Morada en el Tiempo pues es vamos es un libro muy difícil es un libro que es denso complejo no no tiene la gracia lírica de sus cuentos no tiene la referencialidad de sus poemas digamos a lo mejor entrar por un poema más ligero y juguetón como a los pies de un Buda sonriente puede ser más indicado para un lector que la empiece a conocer muy bien maricarmen cuál sería el segundo lugar después de todo aquí es polvo para acercarse a la obra de Esther Seligson a tu juicio pues continuando con la facilidad de conseguir los libros los cuentos reunidos a mí me parece que es una es una muy buena edición una iniciativa que tuviste de que se incluyeran esos pues esas narraciones a veces no es tanto cuento a veces es pros a veces sí pero es un deleite que no van a encontrar en otras autoras pues yo me atrevería a decir vivas es una gran autora Esther Seligson qué bueno que se estén recuperando textos a mí también me gusta mucho a Campo Traviesa toda esta serie de de acercamientos literarios con los autores que yo les fui mencionando fue una muy atenta lectora de Clarice Lispector yo creo que en México no hay otra escritora que la haya leído con esa misma atención Clarice Lispector recordemos que pues como que no fue muy bien entendida en su momento este más bien tuvo lectores posteriores las traducciones nos llegaban pues a cuentagotas no era tan sencillo este tener todo lo de Clarice Lispector y bueno este hasta este año ya se ha podido tener todos los cuentos creo que van a empezar las ediciones de todas las novelas del Lispector entonces pensando que Esther tuvo esa visión crítica hablándonos de los silencios de lo que no está escrito en la obra del Lispector también es muy interesante como lo menciona Esther Selixson entonces yo también recomendaría este a Campo Traviesa y bueno sobre todo en segundo lugar los cuentos reunidos muy bien muchas gracias pues comparto algunos otros saludos desde las plataformas de la UNAM nos dice Úrsula Prunera sí es un privilegio escucharles gracias también ahí nos dice Desiderio Sánchez gracias José María Espinaza por tan poderosas y conmovedoras palabras Daniel Siria hace la siguiente pregunta querido Chema y de qué manera hallar o escribir la página perfecta si una sola línea perfecta cuesta muchos desvelos entiendo que es en efecto una pregunta retórica hay un comentario que nos hace Pilar Nieto por la página de Facebook saludamos con mucho cariño Pilar refiriéndose a Esther yo sí la sentí profundamente judía nos dice Flor Salaisa agradecida de todo lo que me han aportado los seminarios de la Casa Estudio 100 años soledad increíbles todos pocas oportunidades he tenido de verlos en vivo pero los veo sin falta en video un saludo desde Culiacán coincidentemente es mi tierra muchas gracias Flor en efecto todas las grabaciones de este seminario introducción a la literatura moderna y contemporánea en México y los ciclos de charlas que hemos estado transmitiendo se guardan en nuestras plataformas y las pueden ver en otros horarios también Gaby Ponce dice me sumo a los agradecimientos a todos los organizadores por permitirnos este acercamiento intenso y generoso a tantas autoras y autores maravillosos de nuestro país esta pandemia habría sido más triste y desolada sin ustedes tenemos ahora la oportunidad de escuchar algunos testimonios de lectores y amigos personas cercanas a Esther Seligson me permito darle la palabra a David Juano que está aquí en la sala Zoom él es integrante de la comunidad de becarios de la fundación para letras mexicanas del programa de becas y formación adelante David tienes la palabra creo que no creo que algo pasa con el micrófono no no está pasando el audio si te parece igual hacemos el ejercicio de salir y volver a entrar a la sala porque luego al entrar es que se nos pierde esa facultad pero no se escucha fíjate si lamentablemente no está pasando bien el audio y también tenemos aquí en la sala Zoom a otro integrante de la comunidad perfecto David no tenía sincronizado los audífonos con el Zoom y bueno yo no sé si el espíritu de Esther andaba ahí de chocarrera impidiendo que fluyera bien el audio adelante no muchas gracias Gene yo estoy en extremo emocionado por esto porque mucha gente está aquí precisamente porque conoce este conoce a Esther o sea la conoció en vida yo no tuve esa oportunidad ok un día después de su muerte yo estaba en el segundo semestre de la carrera de letras hispánicas en la UNAM y la maestra de taller de redacción llega con un ejemplar de toda la luz nos dice esta autora acaba de morir y este y nos lee un pedazo de Diálogos con el cuerpo desde ese momento yo quedo completamente prendido Esther todo podría decir que mi vida a partir de ese momento ha sido una búsqueda completa de su huella fue por eso que te conocí a ti que a partir de presentaciones de libros y todo eso empezamos a intercambiar una vez tú buenamente nos hiciste una donación de varios ejemplares de cicatrices la primera edición de Empáramo a un grupo de amigos y a mí y de hecho los libros que ahora encuentran en la biblioteca de la filosofía y letras o en biblioteca central de ese ejemplar de esa edición de cicatrices son porque nosotros hicimos esa donación ese tipo de cosas y este precisamente Esther me lleva a mi primer taller de poesía por así decirlo con Mijail Amas que también está en esta sala y por ese taller de poesía yo ingreso a la fundación para las letras mexicanas y ahí no puedo y yo me puedo seguir ya después cuando estoy en radio y estoy en frente de un programa en el que tú también tuviste oportunidad de estar Gené acompañándonos algunas veces por ejemplo en una entrevista a Hugo Revillaga pues sale fuera del aire el tema de Esther Seligson o en una entrevista que al parecer Rogelio Cuellar no se esperaba por teléfono antes de que él entrara al aire como que se sentía un poquito sacado de onda con eso yo al presentarlo hablo de la portada de todo aquí es polvo ¿no? y entonces eso cambia completamente su tono nos da un recibimiento maravilloso nos habla de experiencias grandes y al final también este entrevisto unos alumnos del CUT del Centro Universitario de Teatro que tenían una revista llamada La Barraca y esa revista La Barraca se llamaba gracias se llamaba así gracias a una reseña que hacía Esther de una obra creo de García Lorca y esos mismos alumnos de teatro después me graban voces para otro programa de radio que tengo ¿no? entonces ese tipo de relaciones me ha llevado a a Esther me ha llevado a como recorrer cierto camino ¿no? o las lecturas ella me llevó a Pavese me llevó a Llavés me llevó a Clarice Lispector ¿no? o sea todo el tiempo así tratando de encontrar su huella y de hecho incluso puedo decir que he soñado con ella dos veces dos veces se me presentó en sueños o que también tengo historias muy chistosas por ejemplo de que en librerías de viejo yo iba caminando por Bolívar y pasado por una librería y decía aquí está Esther y ahí estaba ahí estaba con esta edición de Otros Son los Sueños con una firma de 1976 o por ejemplo Tránsito del Cuerpo esta edición súper rara y en 10 pesos ¿no? o sea ejemplares muy baratos o por ejemplo también con los amigos de la facultad este ejemplar de Toda la Luz nosotros le hacíamos preguntas y nos contestaba algo certero siempre una frase coherente no algo que tuviéramos que interpretar ese tipo de cosas pero entonces ¿qué es lo que hace especial Esther? o sea digamos es una magia es una maga pero ¿qué es la principal lección que nos dé Esther? y creo que si algo ha faltado tal vez en una maravillosa charla es también leer un fragmento de su obra solo voy a leer una pequeña frase que dice y aunque entiendo que el sobresalto continuo y el continuo agotar y escudriñar cada instante sea insostenible ¿cómo hacer a pesar de ello para mantener viva e intensa la certeza de estarse viviendo? eso es la escritura de Esther vivir escudriñar la vida exprimir cada instante ¿y cómo vamos a hacerlo a partir de la escritura? es una ella que era hoy en la mañana estaba leyendo Ayavés y toda esta cuestión de la pregunta y el libro de las preguntas habla de estas preguntas sobre todo en la Biblia que por ejemplo Adán o Agar no son preguntas que le revelan una identidad a los personajes como Edipo sino que los lleva hacia un viaje entonces ella se enfrentaba preguntas que se respondía a través de la escritura para encontrar esa cara divina dentro de sí misma y su conexión esta conexión que de repente podría tener con lo divino recuperando esta pregunta que salió hace ratito de qué diferencia a Esther de otras escritoras judías por ejemplo no solo Margot Glantz tal vez Rosa Nizán o la misma Angelini Zuberman es de que en alguna conferencia no recuerdo la académica creo que era de la UACM que dio en Bellas Artes perdón por el dato pero decía que Esther que fuera multigéneros o sea que escribía tanto teatro prosa o que obría textos precisamente inclasificables era también parte de su multireligiosidad de esta búsqueda no solo del Tíbet de la India a veces incluso hablaba de mitología mesoamericana entonces es esto lo que la caracteriza porque en una entrevista decía que a Setemar quítale el Selixson y que judaísmo encuentras ahí no entonces es esta parte de encontrar distintas formas de seguir viviendo de seguir encontrando esa porción que nos llevara como a una totalidad y una totalidad que también pudiera ser la nada como es el Ainsoft de la Kábala no entonces yo podría seguir hablando y hablando y hablando pero ya también se alargó mucho esta sesión pero es eso o sea es la intensidad de vivir ella escribía sobre los amantes por ejemplo recurría mucho a escribir sobre amantes pero solo un amante le daba el significado a toda esta experiencia pero no le importaba porque lo importante es lo que sucedía adentro ¿no? y eso es creo que también lo que debemos de enfrentarnos a la hora de leer a Esther ¿qué nos hace sentir? ¿qué nos mueve? ¿en qué nos identificamos? si ya has soñado David con Esther entonces ya formas parte de la secta no te preguntaré si fueron sueños bendignos o pesadillas para no entrar más en detalles y ahora yo querría darle la palabra a Eugenia Ogarrio Calles que se encuentra aquí en la sala Zoom que fue una queridísima amiga de toda la vida de Esther y pues me da mucho gusto querida Gina que estés aquí tienes la palabra para darnos tu lectura de ese viaje de Esther bueno no ahora quisiera decir que en relación a lo que acabas de decir no tú sino la persona que habló anteriormente que ha soñado Esther en un seminario que tuvimos en casa de Esther sobre religiones en donde estuvo el maestro López Austin hablando cada uno planteábamos distintos temas él dijo que para los antiguos mexicanos las personas seguían vivas mientras alguien las siguiera soñando las estuviera soñando o sea que si tú la has soñado es que Esther sigue viva y yo quisiera decir algo un poco dirigiéndome a José María Espinaza que estuvo cinco años distanciado de Esther y nos nos dice que para él Esther nunca encontró esa paz que siempre buscó el asunto es que Esther era una persona que tenía que vivía con una mansa fiebre que consumía su propia sustancia o sea ella no quemaba a los demás se quemaba a sí misma era una una persona enfebrecida que se iba consumiendo a sí misma y lo que esa búsqueda que ella tuvo en muchísimos caminos y que finalmente terminó siendo el budismo y la meditación budista y yo te puedo asegurar José María porque yo estuve cerca de ella esos años que tú no estuviste y sobre todo los últimos las últimas semanas antes de que muriera de que encontró la paz absoluta y totalmente nada más eso es lo único que yo quisiera decir estoy seguro Gina te creo totalmente muchas gracias Gina vamos a le voy a compartir un comentario que me hace llegar Silvia Seligson hermana de Esther que se encuentra aquí con nosotros me dice me pide que lea lo siguiente estoy muy agradecida y conmovida por las presentaciones excelentes que hicieron ustedes y en especial los comentarios personales de José María sobre la felicidad y ese síndrome Seligson hereditario que solo nos daba destellos a veces momentáneos de ser felices muchas gracias querida Silvia por estas palabras les comparto algunos otros comentarios que han estado fluyendo en las plataformas nos dice Adriana Orozco esta ha sido una extraordinaria sesión del seminario gracias a la fundación para letras mexicanas Samuel Espinosa Momox dice algo bien interesante sobre Esther Seligson es que así como alguien comentó que si la lee si la lee muy judía quienes profesamos otra religión igual la encontramos un poco creyente es un espejo de la fe de quien la lee también nos dice Jorge Torres gracias María Carmen por sus intervenciones llenas de puntuales aclaraciones Ángel de Torres dice Esther es la escritora total en la que confluyen las etéreas sensaciones del epivernis de la palabra y de la sublime poética del intelecto tenemos aquí en la sala zoom a otro integrante de la comunidad del programa de becas y formación de la fundación para letras mexicanas y que fue alumno de Esther Seligson en aquel mítico curso sobre los versos satánicos de Salman Rushdie adelante querido Mijail Amas tienes la palabra querido Gené y te agradezco mucho si se escucha ¿verdad? sí tu invitación agradezco también a la fundación para letras mexicanas que que siempre va a ser la casa de quienes hemos estado y pasado por ahí sí efectivamente yo estuve en ese mítico taller de los versos satánicos recuerdo que lo primero que hizo Esther fue decirnos que no nos cruzáramos de brazos ni de piernas porque eso tapaba la energía era todo todo era como muy teatral en el taller de Esther y entonces preguntó ¿quién leyó? ¿quién no leyó? y casi la mitad voy a decirlo de mis compañeros dijeron que no yo tampoco había leído todo el libro había leído una parte y también levanté la mano y bueno ella dijo salgan salgan todos los que no terminar de leer el libro y siguió dando su clase se salieron por supuesto algunos y yo me quedé y me dijo oye pero ¿por qué te has quedado aquí si tú no leíste? salte y yo le dije no me voy a salir porque me interesa mucho tu clase ¿no? y y no me salí no me salí y se quedó como enojada al terminar el taller días después algunas semanas un mes como ella vivía por la misma calle de la fundación en Liverpool me la encontré y me paró y me puso la mano en el hombro yo sin conocerla mucho sentí una gran confianza y me dijo tú me caes bien porque te quedaste y te valió madre ¿no? esa fue la segunda vez que yo conocí a Esther la tercera vez que yo conocí a Esther fue contigo yendo a su casa donde siempre tenía M&M's donde siempre tenía guises para quienes la visitábamos y empezamos a tener un taller de astrología en el que tú hablabas aspectos más bien astrológicos y a mí me dejaba la parte que tenía que ver con el mito poético ¿no? entonces yo afortunadamente ahí me apliqué y me puse a estudiar a Fraser aquí tengo la rama dorada que ella me obsequió que era su ejemplar que tiene una bella dedicatoria y bueno muchos libros que nos regaló era muy así como era dura y estricta también era muy generosa y eso que él también nos enseñó Esther a no ser cicateros con el conocimiento a prestar los libros a entregar y una y una tercera manera en la que yo la conocí fue editando junto contigo este libro que se llama cicatrices ¿no? con Esther nos estrenamos como editor mi primer trabajo como editor fue este ella no usaba la computadora no sé cómo estaría ahora con estas reuniones virtuales ella odiaba la computadora entonces había que transcribir esos dactilográficos casi perfectos que escribía Esther y transcribirlos y limpiarlos y bueno alguna dos tres ratas se nos fueron me habló por teléfono muy enojada y me 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 quería regañar y le colgué me quería volver a regañar y le colgué le colgué tres veces a la cuarta me dice oye no me cuelgues digo bueno es que me vas a regañar y yo lo que quiero es que platiquemos no que me regañes ¿no? y creo que esa era mi manera de hablar con ella siempre alguna vez me dio a a leer alguno de sus poemas yo sentía mucha pena de leer de darle una corrección pero hasta en eso era muy muy generosa o sea no le importaba que le que le dijeras oye bájale aquí oye tienes una rima sonante acá y yo le decía Esther tú odias el verso medido pero estás llena de en decasílabos octasílabos cortas en el hemistiquio me dice yo no sé nada de eso yo no estudio yo odio la métrica le digo bueno tú odias la métrica pero la métrica te ama y bueno esas son algunas de las cosas que yo quería hablar de Esther agradecerte de nuevo agradecerles a todos el bello recuerdo que han hecho saludarlos tener la posibilidad de saludarlos a todos por acá y bueno si se encuentran cicatrices es el último libro de relatos que publicó en vida luego está todo aquí es polo pero no sé si es es póstuma creo que estaba también fue en vida pero este es un libro extraordinario de un proyecto que que Alfredo Hinojosa Genei Beltrán y yo tuvimos poco después de salir de la fundación duró poco pero bueno me enseñó el oficio de editor y ahí ando editando también libros de poesía con círculo de poesía y bueno Esther me regaló esa esa escuela de editor y además del montón de 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 regalos de escritura de de consejos de escritura que me regaló un fuerte abrazo para todos y sigamos leyendo a Esther Célix me gustaría contar alguna cosita anecdótica de esto que que acaba de mencionarse de la de Esther y la tecnología y Lancemo que que dirige una espléndida de revista que que se llama Fractal él le pedía con cierta frecuencia colaboraciones a Esther entonces Esther le entregaba sus mecanoescritos lo más que llegó es a la máquina de espera nunca quiso pasar a la computadora y te daba la el mecanoescrito lleno de correcciones a mano y un día que fui a la oficina de de Ilan había mandado enmarcar todos los originales de de Esther y los tenían las paredes y se veían como una instalación de pintura moderna realmente muy muy fascinante y cuando colaboraba en la jornada cuando yo era jefe de redacción un día le mostré cómo podían leerla por internet y no saben la ilusión que le hizo y en ese momento llamó a su hijo Leo en Israel y le dijo prende tu computadora métete a este portal y dime si ves mi texto porque a mí no me creía que en que en Europa o en Israel podían leerla al mismo tiempo que la que la leíamos en México y bueno le le hizo una ilusión esa idea del lector anónimo del lector que la puede encontrar por azar que habla de probablemente de esa paz o gracia de la que hablaba Gina ¿no? en fin Esther fue un personaje y su literatura transmina esa condición personal muchas gracias José María hay pues también el interés de saludar me interesa mucho saludar a Leo Yoskovich que vive en Israel que verá esta grabación pues mañana a primera hora en unas pocas horas y hay algunos otros comentarios que querría compartirles nos dice Laura Leticia desde YouTube soy de las pocas afortunadas de tener un ejemplar de La Morada en el Tiempo y me encantó creo que es poética hasta en su prosa hay también en un comentario desde las plataformas de la UNAM nos dice Esther Apia coincido con Mari Carmen es necesario una reimpresión de todo aquí es Volvo y le dirige el siguiente mensaje a David Ruano bienvenido al club de soñadores con la maestra Esther también nos saluda Paola Mares un deleite este viaje literario y hay otro testimonio que nos interesa compartirles que nos hace otro integrante de la comunidad de la Fundación para Letras Mexicanas que no podía estar físicamente enlazado a esta sesión y nos grabó un pequeño video es Wilfredo Hinojosa que fue también alumno de Esther Seligson en la Fundación para las Letras Mexicanas hola que tal muy buenas tardes noches este mi nombre es Hugo Alfredo Hinojosa fui fui un alumno más de mi querida maestra Esther Seligson es es un me da muchísimo gusto poder decir esas palabras acerca de Esther sobre todo porque me encuentro en un lugar que era muy preciado para Esther que es este estoy en París muy muy cerca del Sena recuerdo con mucho cariño las anécdotas las anécdotas que me contó Esther de sus charlas de sus pláticas de sus paseos con con Emil Cioran que luego teníamos unas discusiones muy fuertes acerca de que si Cioran era o no un filósofo menor o mayor pero bueno con Esther siempre las discusiones eran muy agradables muy buenas y bueno de Esther puedo decir muchísimas cosas muchísimas cosas buenas ¿no? la verdad es que no hay absolutamente nada malo que pueda decir yo de ella tuvimos una relación muy muy bella de mucho choque ¿no? la gente siempre decía no sé cómo se pueden llevar bien si se caen tan mal pero no no es cierto no lo llevamos mal simplemente ella era explosiva y por mi cuenta pero yo también era muy explosivo y bueno lo sigo diciendo pero había una cosa que Esther tenía y era que Esther te escuchaba te dejaba hacer y sobre todo sabía leer muy bien cuáles eran tus inquietudes y te sabía guiar perfectamente bien para tratar de decirte cómo llegar a tus objetivos de cómo hacerlo y hay algo que no se compara con nadie Esther tenía una forma de hacerte sentir que verdaderamente que verdaderamente estabas haciendo bien tu trabajo estabas atendiendo bien tu tu destino artístico tu destino literario teatral o lo que fuera ¿no? porque era muy honesta cuando te daba sus puntos de vista y era muy honesta para decirte en qué fallabas en qué acertabas y qué tenías que mejorar recuerdo perfectamente bien y quien estudió en la fortuna ir a su casa igual se dieron cuenta pero siempre en su casa había una cerveza Guinness para mí siempre había una cerveza Guinness y había una Coca-Cola y era muy importante e interesante porque cuando llegabas a su casa y alguien había el refrigerador lo primero que gritaba era nadie toque la Coca-Cola ni la Guinness porque es de HH como me decía cariñosamente y ahí estaba siempre ahí estaba siempre tuve la fortuna de platicar por muchas horas con Esther solas de que fuéramos juntos a eventos a presentaciones a funciones a un sinfín de cosas de las cuales yo aprendía viéndola viéndola expresarse viendo disfrutar pero también viéndola criticar ¿no? y con razón además me dejó muchísimas lecciones ese es un gran momento para recordarla me encantaría muchísimo que ella estuviera aquí para poderle platicar ahora de todas las cosas por las que he pasado y todas las cosas en las cuales le podría decir tuviste razón en esto tuviste razón en aquello o en esto quizá hubiera valido la pena que me dijera tal o cual cosa la considero mi maestra si lo es si es mi maestra pero entre tantas lecciones entre tantos avisos entre tantas lecturas que me dio hay una cosa que pocas personas en esta vida te lo dan y sobre todo pocas personas que están relacionadas con el asunto de las artes y con la literatura y con el teatro y que es Esther siempre fue una mujer muy generosa muy muy generosa y es una lástima y lo siento mucho si lo toman a mal pero en los ámbitos artísticos y culturales y profesionales en todo caso son muy pocas las personas generosas con las que se van a encontrar y el caso de Esther es singular y es único es una mujer muy generosa que no tenía ningún problema en ayudarte ningún problema en expresarse bien de tu obra ningún problema en expresarse elocuente sincera y tajante también acerca de las cosas que veía bien en ti de la misma forma que también te calcaba tus errores y esa generosidad se agradece muchísimo hay muy pocas personas generosas y es una persona fue una gran mujer con un gran espíritu que hasta la fecha recuerdo yo creo que en el ánimo metafísico que ella entendería muy bien y que entiende muy bien hay ocasiones que todavía sueño con ella claro debo ser franco sueño con ella regañándome lo cual quien sabe que quiere decir para Esther todo mi amor todo mi reconocimiento todo mi cariño siempre 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 la llevo en el corazón y sobre todo siempre que escribo pienso en sus palabras pienso en su crítica y estoy seguro de que a su manera hoy después de tantos años sin verla sin tenerla a mi lado ni a nuestro lado estoy seguro que se sentiría orgullosa no sin antes darme unas buenas unas buenas lecciones muchas gracias por dejarme compartir con ustedes este pequeño homenaje a Esther gracias este es el testimonio de Wilfredo Hinojosa dramaturgo integrante de la comunidad del programa de becas y formación de la fundación para letras mexicanas que tuvo como maestra a Esther nos comparte una nota Eugenia Hogarrio Calles es muy importante mencionar que un gran maestro de Esther y que nos vinculó a nosotros fue el papá de José María Espinaza Juan Espinaza estamos en el seminario introducción a la literatura moderna y contemporánea de México en la sesión travesías de Esther Seligson nos hemos vinculado con el homenaje a Esther Seligson a ella que ya es luz toda luz que se ha desarrollado hoy en plataformas digitales y que ha puesto en marcha la coordinación de difusión cultural de la UNAM a través de Teatro UNAM Descarga Cultura UNAM la dirección de fomento y publicaciones el Centro Universitario de Teatro y Radio UNAM en esta sesión de travesías de Esther Selig son 80 años de su nacimiento agradecemos enormemente la participación de José María Espinaza y de Mare Carmen Sánchez Sanbrís quienes estuvieron participando en las franjas de comentarios ahora tienen la indicación de qué es lo que tienen que hacer para solicitar una edición impresa o electrónica de cuerpos a la deriva o de cicatrices escribir un correo a casaestudios100 arroba gmail.com nos tienen que anotar su nombre completo la pregunta o comentario que hiciste y el domicilio completo para quienes residen en la Ciudad de México sería un ejemplar impreso y quienes residen fuera de la Ciudad de México estarían recibiendo un ejemplar electrónico cortesía de la editorial cuadrivio que se suma a este homenaje de nuevo muchísimas gracias a todos por su atención los invitamos mañana a que nos acompañen a la segunda sesión del ciclo de charlas Dante, Petrarca y Ariosto tres inmortales de la poesía italiana a cargo del doctor José María Micó de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona la sesión es a partir de las 18 horas tiempo del Centro de México las 17 horas tiempo del Pacífico tendremos en esta ocasión el tema es la obra de Francesco Petrarca el cancionero y ya que estamos en esto acompáñenos este sábado 30 a partir de las 11 horas tiempo del Centro de México la nueva sesión del módulo renovación y diversidad de la literatura tendremos a la doctora Ana Rosa Domenela hablándonos sobre las distintas facetas de la obra de Jorge Ibar Wengoitia continuamos así con el seminario introducción a la literatura moderna y contemporánea de México muchísimas gracias querido José María muchísimas gracias querida María Carmen a todos quienes se unieron a esta sesión con sus testimonios recuerden que la obra de Esther Seligson aún espera a muchísimos lectores y aquí en la Casa Estudio 100 leemos letras mexicanas muchas gracias muy buenas noches a todos y hasta pronto nos vemos en la próxima nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.